¡Uepa! ¡Saluda a los chichos! ¡Ey! En la que hay con ellos y bienvenidos a otro video Mira, 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 mira Yo y mi chicho vamos a responderle a ustedes a todos los assumptions about me Para los que me siguen en Instagram saben que hace par de semanitas yo les pregunto a ustedes que video ustedes quieren ver Y alguien dijo assumptions about yourself So anyway, si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram para que la próxima vez que pregunte, pregunte así O haga como que mis polls No se lo pierdan, tú sabes Ah, y también, mira, estoy en TikTok ahora Este, haciendo TikToks porque es kind of fucking fun Ok, vamos a ver You are so boricua Obvio, loco Eres super difícil de conquistar Hmm, sí y no Yo dije esto en el video anterior, pero A veces yo como que me enamoro bien fácil Pero para mí Este, to win my trust And to win my respect Eso sí es difícil Me puedo enamorar, pero el respeto La confianza para mí es bien difícil ganar Y si tú me pierdes a mí la confianza Oh, papito It's gonna be hard to get back Really hard to get back You love to make people laugh Sí No sé, no sé si es porque me crié en Puerto Rico O porque así soy yo A mí me encanta entretener Y por eso a mí YouTube me encanta tanto Cuando yo era chamaquita Lo más que a mí me traía mucho amor And like a lot of joy Was performing Performing y hacer a la gente reír Y yo era esa nena Que se tiraba los chistes charros Y como que a mí no gusta el silencio So cuando hay silencio Siempre como que me gusta Decir algo funny Como que para aliviar el air To make the air feel lighter Like, you know what I mean Me gusta que Me gusta hacer que la gente se sienta bien That's You high maintenance But you independent as fuck You don't need a bubble No soy tan high maintenance Es verdad que yo soy bien chill Pero hay ciertas cosas que a mí Soy bien específica Soy bien específica con las relaciones Que yo dejo entrar en mi vida Porque yo Yo pienso que Nuestro círculo de amistades Es muy sagrado Y el círculo alrededor de ti Es muy importante Porque esa es la energía Que te viene a ti Prefiero tener Bien poquitos amigos A que un corillón Y tener como que malas vibras En verdad Cuando yo era chamaquita Estaba en la high En middle school Siempre quería estar Donde estaba el corillo No sabiendo que En verdad que Tú no necesitas estar Donde está todo el mundo Tú tienes que estar Donde tú Eres recibida Y donde tú sientas La mejor energía Sí, eso fue Una lección de vida Para mí Estás bien en la matemática Soy terrible En la matemática En la matemática Todo el mundo Tiene esta asunción Es una palabra Asunción Asunción Everybody assumes Asians are good en la matemática Eso es So not fucking true Ok No Sí Hay mucha mayoría De los chinos Que son bien buenas En la matemática Pero yo no Yo no Yo no Yo en verdad que no Yo cuando llega el cheque Tengo que sacar la calculadora Ciertas cosas Soy buena en matemática Pero otras ciertas cosas En verdad que no Que tratas de hablar Con las pausas Como los boricuas En verdad que Yo no trato De hablar Con ciertas Tendencias boricuas Es que a mí Se me sale así Porque así es que yo hablo Mucha gente Me habla mierda Que me dicen Mira que tú eres Hablando bien cafre Que tú eres una muchacha tan linda Porque tú estás hablando tan cafre Y I'm like I don't know I just talk like that Like déjame quieta Coño You have racial preference When it comes to dating Um Not really He tenido mucha buena Y mala experiencia Con todos tipos De hombres Disregardando Su race Para mí lo más importante Son los valores De esa persona Más que Tú sabes La raza de ellos O whatever That you're an amazing Human being And fun to be around Oh Creo que sí No sé La gente que me conocen De verdad Creo que sí Pero la cosa es que Mira Yo sé que Yo soy una persona Super mega fuego Soy bien humilde Y en verdad Que yo no pido mucho De la gente Yo no soy una Come mierda Yo soy como que Bien chill O sea Bien chill Pero yo no sé por qué A mí la gente No me llama Para salir Como que la gente No me llama No me llama Para que estoy pagando Un plan de teléfono Si nadie me llama Eres muy feliz Y tu vida es perfecta Hell no Claro que no ¿Qué te pasa? La cosa es que Mira En social media La gente Todo lo que ve Es como que La superficie De la vida De la gente Y pues sí Posteo fotos bien chuching En Instagram Y posteo cositas fun Yo no soy perfecta Yo tengo momentos Que son imperfectos Y tengo como que Momentos de que Yo odio Me odio Odio mi vida O sea Yo creo que Todo el mundo Tiene esos momentos De que como que Low self esteem You don't You don't You're just miserable And you're depressed You're anxious Y no es nada De que No abochornemos de eso Porque Eso es parte De ser humano Pero A la misma vez Como que no La vida No es perfecta Para nadie Para nadie Para nadie Tú nunca sabes Lo que está pasando En la vida De una persona Detrás de lo que Tú estás viendo Dímelo No tengo nada Que escribir Pero saludo Saludo Emma Besotes How certain people Cook rice and beans Huh? That's not an assumption About me You hate the cold Yes En verdad que si Bien brutal Yo puedo soportar Como que 50 degrees 40 degrees Pero menos de eso Ya estoy Me gusta más La calentura Temperature So no sé What the fuck I'm doing in New York Porque New York Es mayormente frío Good energy Thank you Yo creo que sí Yo tengo unas vibras buenas Yo creo En verdad que yo Bueno Me gusta mantener Vibras Vibras Buenas Pero tú sabes Como que a veces Uno se pone Se agota De eso Y necesita Como que un break You have an adorable dog Hell yes Mi perrita Peanut Ella la adoro Tanto Dios mío Mira A mí siempre me gustan Los perritos Cuando yo vivía En Puerto Rico Este Mi familia y yo Rescatamos como Tres perritos Mi primera perrita Se llamaba Susie La segunda perrita Fue Lucky Ella estaba On the side of the road Caminando así Como que bien Solita Y bien sad Y mami Ya estábamos guiando No sé de dónde Pero regresamos a casa Y de camino a casa La vimos Y cuando la vimos Yo mami La perrita Mira 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 Susa Y yo no sé Mi mamá A mi mamá Ahora Como que no le gustan Los perros Pero En ese momento Dijo Vamos a llevárnosla Porque ella era una O sea Una sata de la calle Y la pusimos en el baúl Y la llevamos para casa Y She was our dog For a while Hasta que se escapó El tercer perro De nosotros en Puerto Rico Se llamaba Prince Era un puppy Yo creo que era como Que un pitbull mix Algo así Pero lo teníamos Cuando tenía como Ocho semanitas Y yo me acuerdo Que le estaba dando leche Y después de la nada Creció Entonces mami Quedó preñá Y cuando mami Quedó preñá Vino mi hermanita Y ahí fue que El perro no paraba De ladrar Y pues tuvimos que You know Have somebody else Take the dog And it was so sad Pero yo sé que ese perrito Se lo dimos a Una amistad de mi papá And I know They had a good life So eso Eso para mí Me da como que pasa Que debes cocinar Bueno Eso sí Yo sé cocinar Think Que cocino bien Este Yeah Yo cocino comida china Cocino comida criolla Si tuve una receta La puedo cocinar O sea A mí me encanta cocinar Y eso es algo Que mami siempre me enseñó Fue cocinar Mi papá tenía un negocio chino Pero ellos me enseñaron Mucho cocinar Comida china en casa Y cuando mami Tuvo mi hermanita Yo Tuve que estar en casa Cuidando a mami Y a mi hermanita O sea Mami me enseñó a cocinar Y pues le cocinaba Como que cositas a mami Le hacía la leche A mi hermanita So Siendo la mayor de tres En verdad Que te enseña muchas cosas Que Te enseña muchas cosas En verdad You are cool And down to earth I think I am Como que contesté eso ahorita ¿No? Que eres bien de mente abierta Open minded Eso sí Casi nada me molesta Y no soy picky Este Me gusta probar de todo O sea Que cuando yo estoy viajando Yo pruebo de todo Yo como de todo Cuando fui a Tailandia Yo comí Un Cricket That was weird Pero Pruebo de todo Como de todo En verdad Que este mundo Tiene tantas variedades Que seríamos Seríamos We would be crazy To not be open minded Like When you open your mind To other things Around you Y no eres tan Como que cerrado En verdad Que eso te abre A ti mismo Tu Tu conciencia Tu mentalidad Y para mi Es algo que yo Siempre 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 Desde Chamaquita He sido así He sido bien curiosa De otras culturas De otras personas De no me importa Si tú eres Traní Gay O sea Yo Para los gustos De los colores Y yo recibo Todos los colores Yo lo amo Si no boricua Entonces te sale Un poco La cafre Lo cafre Si eres Si no I don't know Pero dice Que se me sale Lo cafre Si A mi siempre Se me sale Lo de cafre Y la gente Se queda Se queda Que ¿Eh? Tenía trabajo Nacho Yo si que extraño No me llame Genuine Life advice Que no tiene nada Que ver Con nada personal Confidence Comes With time And experience Para mi Cuando yo era Chamaquita Yo no era Segura De mi misma Cosa de que Yo siempre estaba Como que tratando De complacerle A los demás Para que Yo le cayera Bien O para So that people Would like me Tenía como que Mucho miedo De hablar Lo que sentía O decir Mi honesta opinión Porque tenía miedo De que la gente Este Me They would reject me Tomó mucho tiempo Para yo sentirme Segura Conmigo Misma Porque Cuando yo era joven Yo tenía Muchos Dilemas Y problemas Con mi autoestima Cuestión de que Yo tenía hasta Un eating disorder Que yo creo que Esa es una historia Para otro video Pero en verdad Que para mi Tomó mucho Mucho tiempo Yo creo que No fue hasta Los 26 años Por ahí Que yo me sentía De verdad De verdad Segura de mi misma Y Como que Strong enough To just be my own person Y no tratar de Como que Complacerle a los demás Creo que Hasta aquí Lo voy a dejar Tengo muchas Más asunciones Asunciones Es una palabra Yo no sé Tengo muchas más En el teléfono Que maybe Si quieren Alguna parte 2 O si no Síganme en Instagram Para que la próxima vez Que yo pregunte Ustedes me pueden dar Tus asunciones 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 About me Ok Supuestos Anyway Espero que hayan disfrutado Este video Y si te gustó Dale en like Suscríbete Y comparte este video Mira Mi meta Es llegar A 100 mil Suscriptores Este año Maybe En junio Julio Maybe Para el verano ¿Tú crees que Podemos llegar A 100 mil Suscriptores? Yo creo que sí Yo mira Se lo dejo al universo Porque yo tengo fe En que sí va a pasar Anyway mi gente No te olvides Que te quiero con cojones Y te veré En mi próximo video Chequeamos